Hay una guerra abierta entre el gobierno central y Ayuso por la muerte de personas en las residencias de ancianos. Desde el Ejecutivo y la Asamblea de Madrid se critica la gestión de los centros de mayores y los protocolos llevados a cabo. La presidente de la Comunidad de Madrid los defiende. La izquierda judicializa la política y cuando pierde ante el juez se echa al monte. En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores. La mayoría del total de los fallecidos en la primera ola de coronavirus son personas mayores que vivían en residencias de ancianos. Hay que ir a los datos y según un estudio de Deusto Business School, a partir de informes del Ministerio de Sanidad, 10 comunidades tuvieron peores datos que Madrid de fallecidos en las residencias. El documento recoge desde el inicio de la pandemia hasta junio de 2020. Desde el 13 de marzo se cifran 40.000 los mayores de 65 años durante la pandemia. De estos, 19.425 lo hicieron en residencias de mayores. En Aragón, el 90,6% de los difuntos mayores de 65 años murieron en centros de ancianos, seguido de La Rioja, Castilla y León, Navarra y Cantabria. Este sería el top 5. La media de España se encuentra en el 47,68. La Comunidad de Madrid tiene un 45,6%. Está en el puesto decimoprimero. En nueve comunidades autónomas, Madrid no está entre ellas, más del 50% de los ancianos fallecidos residían en geriátricos. Desde el Ejecutivo se pone el foco solamente en la comunidad presidida por Ayuso. Pero los documentos muestran que otras zonas del territorio español tenían peores datos.